Vamos a limpiar, es hora de empezar, con un poco de esfuerzo todo va a brillar Recoge tus juguetes, pon todo en su lugar, la casa estará linda, vamos a disfrutar Limpieza, limpieza, vamos a ordenar, con escoba y clapeador, todo a relucir Limpieza, limpieza, es fácil de lograr, con cada rinco limpio, vamos a celebrar Lava los platos, no dejes ni uno más, con agua y jabón, la cocina relucirá, haz la cama bien Al despertar, con todo en su sitio, mejor descansarás, limpie por descansarás Limpieza, limpieza, vamos a ordenar, con escoba y clapeador, todo a relucir Limpieza, limpieza, es fácil de lograr, con cada rinco limpio, vamos a celebrar Vale el suelo y sacuda el polvo, con un trapo limpio, todo va a brillar Organiza los libros y la ropa también Un espacio de nada, te hará sentir tan bien Limpieza, limpieza, vamos a ordenar, con escoba y clapeador, todo a relucir Limpieza, limpieza, es fácil de lograr, con cada rinco limpio, vamos a celebrar Limpieza, limpieza, es fácil de lograr, con 100% de escoba y clapeador, todo a relucir